Bueno, entonces ¿qué? ¿Nos tomamos una? ¿Una? ¿Solo una? ¡Eh, abuelo! ¡Pues a descansar que mañana vienen los de Hacienda, eh! ¡Ay, qué bien! De eso venía a hablarles precisamente. El inventario que había que hacer para la expedición de mañana. Pues no se ha hecho. ¡Bueno! ¡A alguien se le va a caer el pelo! ¡El silencio! A ustedes hay que quedarse a hacerlo esta noche. ¡Por qué he dicho silencio! ¿Se han tomado las medidas para aislar el edificio? La huida es imposible. Los motiles serán reprimidos con rigor. Es fin, yo soy un jefe duro, pero justo así que apelo a su sentido del deber. Arturo, proceda. ¡Cierren las compuertas! Y recuerden, el trabajo les hará libres por la mañana. Y aunque no me veáis, os estaré vigilando. Bueno, señores, yo se voy a poner a hacer el inventario. ¡Ay, yo no se están humillando, ¿verdad? ¡Ay, yo no se me he conseguido! Imposible. Nuestros móviles están guardados en una caja fuerte y los fijos, cortados. Salidas de emergencia, ventana... Bloqueadas. Estamos solos. No hay escapatoria. Pero bueno, Alessio, seguro que hay escapatoria. En este momento no hay... A ver, a ver, a ver, no pegamos la calma. Necesitamos un plan. Bueno, vamos a hacer el inventario. Tardaríamos menos, señores. ¿Tú qué eres? Yo no soy un colaboracionista. Pero, ¿cómo puedo hacer? Pero, ¿habéis oído lo que me estoy llamando? Nunca piensa en tu madre, que te estará esperando en casa. Y a mí mis hijos, supongo. Y a mí en el momento. A mí no me espera nadie. Pero quería hacerme la cera. Joder, mira, he estado pensando. Podemos hacer un túnel de la fotocopiadora... ¿Pero cómo un túnel, por favor? ¿Un túnel? Yo me voy por la salida de ventilación del baño. No, Jesús. Ahora tenemos que permanecer unidos. No me jodas, yo trabajo mejor solo. Jesús, Jesús, Jesús. Te deseo lo mejor. Y si lo consigues, recuerda que... ¿Eres pasta? No, no, no. Jesús. ¡Obrigate! Marimar, a vigilar. Bernardo, a acabar. ¿Y yo? Sácame un café, necesito pensar. ¡Julian! ¡Julian, Julián! Mira, me encontramos. ¿Y esto qué es? Son las cortinas del despacho de Antunes. He pensado que podríamos hacer unos trajes para pasar desapercibidos. Muy buena idea. ¿Y los documentos falsos? Richard dice que solo faltan los salvoconductos. Estupendo. Bernardo, ¿cómo va eso? Veo una luz al final del túnel. Bien, eso es que estás cerca del final. Me voy a morir. Puede ser, pero antes intenta terminar el túnel. Por cierto, no es pasarme otro bolígrafo. Que este está en las últimas. Venga. Compañero, tengo una horquilla. Venga. ¡Evasión, evasión! ¡Evasión! ¡Evasión! ¡Sacores! ¡Pártela, pártela! ¡Pártela! 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 Venga. ¡A la cafetera! Y a ver si aprendes de esta escoria. Tú que todavía has tenido suerte. No como Mendoza. ¿Qué le ha pasado? Intentó descolgarse por una ventana del piso 15. ¡Nada! ¡Ya libre! ¡Ya libre! Ya casi lo tenía. Llegué hasta el vestuario de las chicas del gimnasio de abajo. ¿Y qué pasó? Unos muslitos, Julián, unos culos... Y... ¡Pues que me pillaron! Tú vienes a nosotros. Estamos calando un túnel. Sí. ¡Leches! ¡Lo estoy calando yo! Paso. Voy a probar con el montacarras. ¡Viva la resistencia! Suerte. Bien. Ha llegado el momento. Estoy muy orgulloso de vosotros. Marimar, tú primero. Gracias. Oye, ¿dónde nos encontraremos mañana? Pues aquí mañana a las 8, como siempre. Ah, es verdad. Julián, si no nos vemos mañana... Nacha, no digas nada. Lo sé. ¿Pero qué coño dices? Que me devuelvas antes de que te dejé. Ah, vale, vale. Rápido. Bien, Arturo. Bien. Bernardo, tú primero. ¿Y quién va a cerrar el túnel? Es cierto. Maldición. Pues sálvate tú. Yo me voy a sacrificar por todos. Lo tengo decidido, Julián. No intentes detenerme. Vale. Porque va a ser... Viva la resistencia. Vamos. A la cafetera. ¿Para pocha? ¿Dónde está el resto de las ratas? Pues... No, no, no. No, 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 no. Juga del 17. Defiende los focos y envíe a las perras. No, por favor. No me maten. Tengo una madre que alimentar. No, no. 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 Cuidado. Joder, ya podían ponernos a nosotros una como esta. Jolín, Julián. Qué manera de empujar. Madre mía, pero qué túnel más largo hay. Uf. Uf, por el día. Pero que hemos salido en ningún sitio. Anda, que menudo del ingeniero. Si es que ahí está todo a oscuras. Yo hice lo que pude. ¿Y para eso me destrozo las medias? ¿Y así qué te han hecho? Nada, al final me vendrían el despacho, eso va. Bueno, tranquilos. De los errores se aprende. Diseñaremos un túnel nuevo. Si modificamos 15 metros... Buenos días, señores. Está ya el inventario. No conseguirán doblegarnos. Aquí lo tienen. Desglosado por sectores. ¿Y a ese qué le pasa? Pues... La falta de sueño. Ya. Marimar, ¿puede venir a mi despacho? Sí. Ahora mismo. Marimar, no te rindas. Estamos contigo. Calla, ya, ya, Espartaco. Que ya nos has liado bastante. Vaya, vaya. Parece que hay alguien aquí que va a tapar un agujerito. Calla, calla, calla. No, ya, ya, ya. ¿Estás fetito? Ah.